Pues vamos a iniciar, ¿no, hermanos? Ya este, ahorita que se vayan añadiendo a la, al grupo, este, los demás, pero vamos a iniciar, ¿no? Gonzalo, este, o Alex, ¿nos puedes ayudar con una oración, por fa? Sí, claro. Amado Padre, te damos gracias por este día que nos permites levantarnos, ver tu creación, Señor, damos gracias por este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, pedimos por la vida de Alberto, Señor, que tú lo guíes, que tu Espíritu Santo le esté indicando las, las cosas a realizar, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se hayan conectado, aquellos que aún están por hacerlo, Señor, que, que les des esa necesidad de buscarte, de agradarte, de escuchar tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y que se cumpla tu propósito y se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar, hermanos, yo creo que es un poquito largo, por eso quería empezar rápido. Vamos a ver el, el día de hoy vamos a estar estudiando, vamos a ver el, lo que es este, segunda de Pedro, capítulo tres. Creo que es muy, muy, muy importante. Eh, resumiendo todo el capítulo, eh, yo le puse como un título, ¿no? O más bien lo más importante que este, que este capítulo nos quiere, nos quiere dar. Y, y le, lo titulé de esta manera, dice, recuerda lo que fue dicho por los profetas con respecto a la fe que han profesado. Porque el día del Señor vendrá, día de juicio, y habrá falsos maestros que te querrán arrastrar al error con sus falsas enseñanzas, pero necesitas estar firme en la fe y creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar lectura a los dos primeros versículos de, 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 de nuestro texto del día de hoy. Eh, segunda de Pedro tres, uno y dos, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento para que tenga, para que, para que tengas memoria, eh, permítanme, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vosotros, por vuestros apóstoles, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Eh, Pedro, como lo habíamos visto en, en, en las clases pasadas, está a punto de morir. Pedro, este, en el amor que le tiene a la iglesia, quiere recordarles, y les dice, eh, exhortarlos a vivir una vida conforme a, a, a lo que los apóstoles les habían enseñado conforme a la voluntad de Dios, y es por eso que Pablo escribe estos textos, diciéndoles, todo lo que les escribí en la primera carta, y en la segunda carta, es para que ustedes puedan entender que va a haber un juicio, que va a haber un día, entonces, es importante que nosotros podamos, eh, poner especial atención a, a, a esas, a esas cartas, porque ahí está todo lo que quiere que guardemos, por eso les dice, en la primera y segunda carta que los escribí, quiero despertar su limpio entendimiento, o sea, quiero que, que entiendan, que, que despierten aquello que les fue enseñado, quiero que ustedes puedan, eh, recordar, para tenerlo presente, y poder llevarlo a cabo, y eso es justo lo que quiero que, que nosotros podamos ver el día de hoy, hermanos, que esta, esta, estas instrucciones, son importantísimas, porque aquí, hermanos, ojo y atención, y es lo que, lo que quiero que ustedes guarden, que guarden, que guarden en su mente, Dios quiere, eh, en estas dos, en estas dos cartas, que guardemos lo que Pablo, las, las exhortaciones que Pablo nos está dando, y esa es vivir una vida cristiana, es una vivir, una vida que se vive en la fe de Cristo Jesús, y una vida en crecimiento, ¿sí? Es una vida piadosa, esto es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, como cristianos, que podamos vivir esto, este, esto, esto que nos está dando el apóstol Pablo, Pedro, en sus dos cartas, y dice el texto, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, escucha, o sea, recuerda lo que fue dicho por los profetas, y la profecía, recuerden que es la voluntad de Dios, y lo que Dios quiere para su pueblo, dice, entonces vamos a, 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 a pasar, y me voy a detener mucho tiempo en esto, en poder, eh, recordar lo que Pablo, lo que Pedro nos, nos dice en esas dos cartas, para que nosotros lo tengamos presentes, porque eso, hermanos, es la vida del creyente, porque eso es lo que nosotros como creyentes debemos de guardar también, así como la, la audiencia a la que, a la que Pedro escribió, y les dijo, guárdense, estoy a punto de morir, y, y quiero que recuerden cuán importantes que ustedes tengan esto, cuán importantes que ustedes vivan de esta manera, entonces para nosotros también es lo mismo, es absolutamente lo mismo, y vamos a, 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 a ver, eh, cómo es vivir santa y piadosamente, a, a la luz de lo que nos dejó Pedro, ¿no? En primera instancia, vemos en primera Pedro uno, dos, no se vayan a los textos, hermanos, simplemente escúchenlos, y quiero que, que los, que, que los tengan ahí en su, en su mente, porque esto es vivir santa y piadosamente, ¿ok? Primera Pedro uno, dos, dice para, dice que fuimos elegidos para obedecer, según la presencia de Dios, para santificación del espíritu, para obedecer, fuimos escogidos para obedecer, ese es uno de los propósitos, hermanos, que si nosotros somos cristianos, y Dios nos rescató, fuimos para estar en su gracia, para obedecer su palabra, y para valorar lo que Dios nos dejó escrito en toda su palabra, ¿sí? Otra instrucción que nos da, primera Pedro uno, cinco, que sois guardados por el poder, poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, o sea, hermano, no está solo para vivir esta vida piadosa, no está solo, está Dios para, para guardarte, para instruirte, mediante la fe, diciendo, sí, señor, esta es tu palabra, esta es tu verdad, y yo voy a vivir conforme a lo que tú me has, me has estado mostrando, por medio de tu palabra, por medio de las enseñanzas, para que yo pueda alcanzar la salvación, ¿sí? Entendemos, Dios nos ayuda a guardarlos mediante la fe, que es en Cristo Jesús, para poder nosotros, el, el día del juicio que vamos a hablar hoy en día de eso, que nosotros podamos estar confiados, diciendo, señor, he peleado la buena batalla, ¿sí? Otro, otro punto, hermanos, que es lo que es vivir piadosamente, primera de Pedro uno, seis, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, hermanos, vivir piadosamente es saber que van a haber pruebas, que van a haber luchas, que, que, que va a haber momentos difíciles en nuestro caminar cristiano, pero sabiendo que nosotros tenemos un galardón que nos espera, sabiendo que nosotros estamos obedeciendo a, a, a nuestro Dios, y caminando de una manera que agrade a Dios, va a haber diversas pruebas, y aún la misma escritura dice a lo largo de la, de la misma, que todo el que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución, así es de que, hermano, si vienen pruebas, no te angusties, Dios está contigo, pero es necesario que, 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 que haya pruebas, y para vivir esta vida piadosa, hermanos, esta vida en, en santidad, es necesario pasar por eso, o sea, te, te lo digo para que no digas, ay, ya estoy harto, ya no quiero vivir esto, porque, pues, no pensé que el camino del cristianismo fuera tan difícil, no, hermano, van a venir pruebas, pero, entiende una cosa, Dios está ahí contigo para ayudarte, para sostenerte. Otra, otra instrucción, fíjate, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como, como aquel que nos llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate, hermano, por favor, dice, así como vivías antes, en la carne, complaciendo tus deseos, complaciendo, este, todo aquello que venía a tu mente, dice, ya no, ya no, ya no, ya no, porque ahora estás en la fe, y eso lo tienes que dejar a un lado, y tienes que vivir conforme a los propósitos que Dios tiene para tu vida, y eso es vivir apartado para el servicio de Dios, vivir aborreciendo aquello que Dios aborrece, que es el pecado, que es, que es vivir para tus deseos, ¿no? Oye, ya dice la escritura, sed santos, porque yo soy santo, y en cuando, en, en donde, hermano, dice, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, estas son las instrucciones que, que, que Pedro está dando, vamos a ver esta, esta, vamos a ver más adelante lo que quiere, lo que quiere Pedro exhortarnos, primera de Pedro, una dieciocho, diecinueve, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra, de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con, no con cosas corruptibles, con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, o sea, hermano, tú fuiste comprado por la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Entendiendo esto, nosotros ya pertenecemos a Cristo, y entonces queremos hacer la voluntad de Cristo, queremos vivir bajo el señorío de Cristo, porque no fuimos comprados con oro, ni con plata, ni con carros, ni con nada, con la sangre de Cristo, pertenecemos a Cristo, y debemos de tener claro esto, hermanos, para vivir esta vida piadosa, para vivir esta vida santa, que, que quiere Pedro, que quiere exhortarnos a vivir, ¿sí? Primera de Pedro uno veintidós, cambiamos de, de tema, dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Fíjate, purificar nuestras almas por obediencia a la verdad. Hermano, ¿cómo purificas tu alma? Viniendo a la iglesia los domingos, es una, es de suma importancia, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, es que nosotros, es importante que nosotros estemos escuchando, pero ¿por qué? Dice, habiendo purificado nuestras almas por obediencia a la verdad, a lo que Dios quiere que nosotros cumplamos como cristianos, glorificarle, que haya amor entre, entre los hermanos y, y hermanos, esto es la instrucción que Pablo, que Pedro quiere que nosotros tengamos, obediencia la verdad, mediante el espíritu, que el espíritu nos guía a llevar eso, para, para reflejar ese amor, y el amor solamente lo vamos a reflejar si estamos en Cristo Jesús. ¿Qué más instrucciones nos da Pedro? Eh, primero Pedro, capítulo dos, versículo uno y dos, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, fíjate hermano, con especial atención, porque esto es vivir santamente, y esto es vivir piadosamente, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las distracciones, desear, fíjate, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, deja todo aquello malo que viviste antes de llegar a Cristo, y necesitas crecer, necesitas alimentarte, necesitas madurar espiritualmente, y para eso te dice, ahí está la palabra, para que dependas de ella, para que la estudies, para que, para que entiendas quién es Dios, y cuál es la voluntad de Dios, y eso te lleve a crecer para salvación. ¿Entendido, hermanos? Vamos a seguir leyendo más instrucciones. Primera de Pedro dos, uno, dos, uno, uno, uno y dos. Perdón, Primera de Pedro dos, nueve. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para, ¿para qué fuimos, hermanos, adquiridos por Dios? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, para proclamar quién es Dios, para proclamar y decir, Dios es mi salvador, Dios me salvó, dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Exponer el evangelio, llevar el evangelio a la demás gente. Eso es justo lo que Dios quiere, hermanos. Expandir el reino por medio de la predicación. Eso es vivir piadosa y santamente. Más instrucciones, hermanos. Me voy un poco más rápido. Dice el primer de Pedro dos once, que os abstengáis otra vez de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. hermanos, es necesario que nosotros podamos morir a nuestro yo, que podamos morir a nuestros deseos que antes teníamos, que tenemos antes de estar en Cristo Jesús. Es decir, ya no más mis deseos carnales, ya no más mi carne, ya no más la envidia, ya no más vivir para mí, para mí y para mi familia. No, hermano, tienes que morir a tus deseos carnales porque sabes una cosa, Dios te ha comprado y ahora vives para Él y tienes que glorificar a Cristo en tu vida y para ello necesitemos deshacernos de eso, de nuestra mente carnal para poder glorificar a Cristo y decirle a la gente, Dios existe, Dios vive y Él ha transformado mi vida. Tenemos que ser ejemplo aún a los gentiles. Entonces, seguimos otro texto, 1 Pedro 2.13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea de rey como superior. Hermanos, nosotros debemos también de obedecer las leyes terrenales porque la actitud misma nos los manda. No vamos a decir, nosotros somos cristianos, yo estoy bajo el dominio de Cristo, bajo la ley de Cristo y las instituciones humanas ya no me interesa. No, eso es vivir piadosamente, eso es vivir en santidad, el respetar a nuestras autoridades. ¿Qué más, hermanos? 1 Pedro 2.18, fíjate, creados están sujetos. Esto es importante, hermanos, creados están sujetos. Si lees las, te exhorto, hermano, a que leas las dos cartas, que las lees varias veces y en estas, fíjate cómo el apóstol Pablo habla, aquí está hablando a los creados. En el capítulo 5 está hablando a los ancianos. Adelante también habla a las mujeres, habla a los hombres, o sea, es una instrucción general. Pablo está a punto de morir, lo vamos a ver más adelante, les está diciendo, por favor, esta es la manera en cual como, esta es la manera en la cual ustedes como cristianos deben de vivir, deben de guardar, porque así van a agradar a Dios, porque va a haber un día de juicio y es lo que vamos a ver más adelante, hermanos. Pero para esto es necesario, les está recordando Pablo, tienen que vivir de esta manera, por favor, estoy a punto de morir y me interesan mucho y quiero que lo tengan en su mente, ¿sí? Este, y aquí 1 Pedro 2.18, creados están sujetos con todo, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, o sea, crea, aquello, empleado, es, vamos a quitarle creado, empleado, tienes que glorificar a Cristo en tu trabajo, no nada más en la iglesia, y si tú, y si tu, y si tu patrón es difícil de soportar, tienes que soportarlo, porque así das testimonio de que Cristo mora en ti. Creados, vamos más adelante, 1 Pedro 2.24, versículo 3, versículo 1.6, fíjate, aquí da instrucciones a las mujeres, nada más nos paramos para que veas cómo es un, estas dos, este, Pablo en nuestro texto, les está diciendo, en la primera, en la primera carta y en la segunda carta, les escribí a todos para que estén alertas de lo que va a pasar, para que vivan una vida en la cual cuando venga el Hijo de Dios, seas irreprensibles, y aquí le habla a las mujeres, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, o sea, y ya les dice, les da instrucciones para que también los que creen en la palabra, para que también los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, o sea, eso es una instrucción a las mujeres, pero vemos la importancia de cómo Pablo está instruyendo a toda la iglesia para vivir esa vida santa, y fíjate también, 1 Pedro 3.7, lo que te digo, vosotros maridos, ahí está instrucción para ti, instrucción a los creados, a los empleados, instrucción a las mujeres, instrucción a los maridos, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, sabiamente, dándonos a la mujer como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, o sea, hermanos, nosotros, nuestra responsabilidad para vivir creadosamente, para vivir conforme a la voluntad de Dios, es tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil, así hermanos, como cuando tú mandas algún envío, dices, por favor, envuélvanelo en 25 paquetes, porque no quiero que sea, este, que sea maltratada esta, este objeto que estoy enviando, y lo cuidas muchísimo, sí, así mismo, imagínate cómo debes de proteger a tu esposa, sí, guau, es, es, es muy importante, hermanos, para vivir una vida santa, piadosa, es tratar a nuestras esposas de esa manera, Pedro tres, capítulo tres, versículo ocho, nueve, sé todos mismos sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, y maldición por maldición, sino por el control, por el contrario, bendiciendo, hermanos, debemos de, de, de buscar, de buscar esto, de, de, de ser compasivos con nuestros hermanos, de ser amigables, de, de buscar la bendición para ellos, sino nada más para nosotros, sí, hermanos, estas instrucciones, seguimos un poco más rápido para, para que nos dé tiempo, el primer Pedro cuatro dos, dice, a, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, fíjate, no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, ojo hermano, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los, a los gentiles, andando en las idias, concupiscencias, enveagueces, orgías, disipaciones, y abona, a abominables idolatrías, ¿qué es esto, hermano? ¿Qué quiere decir? Pablo, por favor, tienes que vivir, entendiendo que fuiste comprado por la sangre de Cristo, bástate ya el tiempo pasado que tú viviste, bástate el tiempo pasado en el cual agradabas a tu carne, agradabas a lo, a lo de este mundo, pero ahora ya no, ya no más, vivir para Cristo, ¿sí? Primera de Pedro cuatro, siete y ocho, más el fin, fíjate, más el fin de todas las cosas se acercan, sé pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, y eso es, eso es lo que hoy quiero que, que, que nos quede clarísimo nuestra mente, el fin de todas las cosas se acercan, Cristo va a venir, por ejemplo, por eso tienes que velar, estar atento a la voluntad de Dios, y orándole, Señor, guárdame, Señor, quiero vivir conforme a tus propósitos, porque, y teniendo ferviente amor entre vosotros, suma importancia amor, eh, eh, hermanos, teniendo ferviente amor entre vosotros, el amor es darse por los demás, el amor es vivir, eh, para el servicio a Dios, ¿qué más? Primera de Pedro cinco, uno, cuatro, ruego a los ancianos, fíjate, les, les habló a las esposas, les habló a los, a, 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 a los hombres, a las mujeres, y ahora a los ancianos, que ya lo vimos, hermanos, la responsabilidad que tienen ante la iglesia, ajá, ¿qué más? Hermano, también le habla a los jóvenes, Primera de Pedro cinco, cinco, dice, jóvenes, les está sujeto a los ancianos, les da ciertas instrucciones, como humildad, no soberbios, entendiendo que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar, también instrucción a los ancianos, ¿te das cuenta cómo el apóstol Pablo, a, 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 casi al terminar su ministerio, les está hablando a todo el mundo, les está diciendo, por favor, tengan presente todas esas cosas, quiero instruirlos para que cuando nuestro Dios venga, os haya haciendo la voluntad de él. Eh, eh, ¿qué más, hermanos? Eh, nos saltamos un poco para darle más, más, este, agilidad a, 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 a la prédica. Dice, eh, segunda de Pedro uno, doce, quince, segunda de Pedro uno, doce, del capítulo doce, del capítulo uno, versículo doce, quince, dice, por esto, yo no dejé de, de, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, porque aunque vosotros las sepáis, y estés confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esto es el corazón de estas doce epístolas, hermanos. Dice, yo ya voy a abandonar el cuerpo, pero tengo que recordarles esto. Tengo que, que, este, recordarles una y otra vez, aunque ustedes ya lo sepan, aunque ustedes ya, ay, tengo que vivir de esta manera, porque esto agrada a Dios, pero les dice otra vez, el, eh, Pedro, entiendan que es de suma importancia vivir de esta manera, para que, para que tengan memoria de lo que está, de lo que está por, de lo que está por venir, ¿sí? Eso es el principal, hermanos. Y esto, esto ténganlo en mente para todos los textos que vamos a estudiar, ya nos vamos a ir un poco más rápido, hermanos, pero esto es realmente lo que Dios quiere, esto es lo que Dios, eh, eh, nos está llevando, hermanos, para que nosotros entendamos esto, esto que la, estas advertencias que el apóstol Pablo nos está dando, Pedro, perdón, y seguimos en nuestro texto, hermanos, esto, estas, estas instrucciones que escucharon en el tema, eso es vivir santa y piadosamente, esto es vivir santa y piadosamente. Vamos más adelante, segunda de Pedro tres tres, hermanos, entramos ya otra vez a nuestro texto, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Es decir, les recuerdo esto, hermanos, porque adelante, porque más adelante van a venir hombres burladores que van a querer desviarlos, desviarlos, hombres que viven conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos carnales, conforme a sus deseos que van en contra de Dios, andando en ambición, andando en lascivias, andando en malos deseos, en lujuria, estos hombres van a venir, y lo vimos las clases pasadas, aquí nos lo vuelvo a recordar, estos son los hombres, estos son los falsos maestros a los cuales dice, va a venir todo aquello, pero tú ten cuidado de estos hombres, ten cuidado porque van a venir falsos profetas que van a introducir herejías destructoras, que van a querer destruir a la iglesia, que van a hablar herejías que destruyen a la iglesia y que dividen al cuerpo de Cristo, una herejía es aquella idea, su conjunto de ideas religiosas contrarias a doctrinas bíblicas, ellos van a introducir esto a la iglesia, pero nosotros debemos estar advertidos, debemos estar advertidos y poner atención, mucha atención a lo que se predica, a cualquier lugar que te pares, escucha lo que está diciendo, pero hermano, también tienes que ser como los de Berea, como los nobles de Berea, estar atentos a lo que se está predicando, pero también comparándolo con la escritura, van a venir hombres de este tipo que van a hablar con palabras infladas, con palabras, sí hermano, nosotros estamos haciendo lo mejor para la iglesia, pero realmente están buscando su bienestar propio, aquellos andan en la carne, no viven bajo el señorío de Cristo, sino viven simplemente bajo sus propias disoluciones y buscando lo de ellos, buscando lo que a ellos les interesa, sea poder, sea dinero, sea lo que sea hermanos, pero nosotros tenemos que estar atentos porque como lo vimos en las clases pasadas, estos falsos maestros que van a querer destruir a la iglesia, pero nosotros tenemos que tener claro, no, vivir piadosa y santamente es de esta manera y eso que tú me estás predicando no me lleva a vivir de esta manera, entonces hermanos, debemos de tener muy claro esto, hermanos, para ver cómo actúan, qué es lo que estos hombres hacen y compararlo con la voluntad de Dios. Vamos a regresar a nuestro texto, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 y 5, dice, y diciendo, estos hombres, estos hombres, los falsos maestros van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación, estos ignoran, fíjate lo que dice la escritura, estos falsos maestros ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, fíjate, dice que ellos, estos hombres quieren ignorar voluntariamente, voluntariamente, porque sí saben, pero no le ponen atención ni lo predican, que hay un juicio que va a venir para ellos, para los que viven aún apartados de la voluntad de Dios, ¿sí? Y les quiere decir, y fíjate, aquí ellos no quieren, no quieren entender que Dios destruyó al mundo antiguo, porque dicen, desde los principios, desde los inicios de los tiempos que nuestros padres durmieron, este, las cosas siguen igual, no, están olvidando que Dios destruyó el mundo antiguo por el agua, cuando estaba Noé predicando, predicando acerca de que Cristo venía, pero la gente vivía impiamente y no le hicieron caso a él, y fue el mundo destruido, solamente ocho personas prevalecieron, ¿sí? Ocho personas y fue por la pura gracia de Dios, porque Dios así lo quiso, pues estos hombres quieren ignorar eso, que hubo un juicio, y también quieren ignorar que va a venir otro juicio, pues estos hombres no les gusta, porque es un día de juicio, porque es un día de, de, de retribución para aquellos que viven apartados de Dios, pero para los que viven conforme a la voluntad de Dios es un día glorioso, va a ser un día de bendición, pero para todos aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios, que están apartados de Dios, va a ser un día de juicio, y estos hombres con arrogancia niegan que el día de juicio llegará, repudian el mensaje que, que dice que ellos deben de rendir cuentas a Dios, no tienen interés en, en que la gente entienda que tienen que estar apercibidos porque el día del Señor vendrá, ¿sí? Estos hombres niegan, niegan la, la veracidad aún, van en contra de la palabra porque niegan la veracidad de la palabra escrita, porque la escrita, la, la, la palabra escrita nos habla de que Jesús habría de venir, el Antiguo Testamento vemos en Isaías, vemos en, en Malaquías que iba a venir, eh, eh, un hijo y que se iba a llamar Emanuel, que iba a nacer en, en Belén de Frata, eso ya pasó y eran, eran, eh, profecías antiguas, ellos no hacen caso a eso, ¿sí? Ellos, eh, hacen a un lado la palabra, fíjate lo que nos está haciendo de estas características, que estos hombres no le dan autoridad a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos más adelante en nuestro texto, dice, según una pedo tres siete, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego el día del juicio y de la y de la perdición de los hombres impíos. Pablo, Pedro empieza aquí a hablar de los, de escatología, de los, de los tiempos finales, les da, les está diciendo, van a perecer, va, va a haber, va a haber un juicio al final, la tierra va a ser, va a ser destruida por el fuego, va a haber fuego, no sabemos cómo, no sabemos de qué manera, tal vez bombas nucleares, tal vez un meteorito, no sé, no sabemos, pero dice la escritura, y y lo repite en varias ocasiones, que la tierra, los cielos, van a ser guardados por, para el fuego en el día del juicio, o sea, esto es inminente, este es algo que va a pasar, y que va a ser ordenado por la palabra de Dios, como nos dice, que la será destruida por fuego, la tierra, es algo que que debemos de tener claro, no sabemos cómo, tal vez una bomba como Hiroshima y Nagasaki, hay bombas ya más poderosas que han estado gestando, entonces, lo importante aquí es, hermanos, sí, va a haber un día final, el cual la tierra, los cielos, y todo lo que hay en este mundo, se va, 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 va a ser destruido por eso, pero hermanos, nosotros como cristianos, sí nos interesa eso, pero lo que nos interesa es vivir santa y piadosamente, y donde ese día, hermanos, va a ser un día de juicio para aquellos que no vivieron conforme a la voluntad de Dios, sean juzgados, sí, entonces, seguimos nuestro texto, hermanos, segunda de Pedro tres ocho, más o amados, no, no les esto, que para el Señor, un día es como mil años, y mil años, como un día, hermanos, ¿qué, qué nos quiere decir esto? Vamos a entender algo, para Dios, que es Dios, es eterno, es el alfa y el omega, que él existe desde antes de la creación, que va a existir por la eternidad, hermanos, ¿qué es para él mil años? Nada, nosotros tal vez vemos la, muy, Dios, wow, mil años es un largo periodo de tiempo, pero para Dios no es nada, para Dios es un abrir y cerrar de ojos, no, no es esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día, él es eterno, y nosotros somos finitos, y para nosotros cien años se nos hace muchísimo, para Dios mil años no es nada, ¿sí? Vemos también en los otros textos, el segundo de Pedro tres nueve, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al arrepentimiento, fíjate, el Señor no retarda su promesa, se va a cumplir, tal vez mucha gente, no, ha pasado mucho tiempo, no va a suceder nada, todo sigue igual, edificios, el mundo de cabeza, creciendo supuestamente, no pasa nada, ¿no? Hermanos, hay una promesa, y esa promesa ha tardado para nosotros, para Dios no, pero va a llegar, y va a ser el día del juicio, va a ser el día del Señor. Dice, dice, pero fíjate lo importante aquí, es paciente para con nosotros, quiere que te arrepientas, que veas su grande amor, que veas lo que Él pone delante de ti, las grandes promesas que pone delante de ti, y que procedas al arrepentimiento, no queriendo que perezcas, no queriendo que mueran, no queriendo que nadie muera, sino que dice Dios, voy a extender este tiempo para que más gente pueda conocer de mí, para que más gente pueda arrepentirse, para que más gente me conozca, y puedan proceder al arrepentimiento. Fíjate, el amor de Dios para con nosotros, según nosotros, ah, no, no pasa nada, pero este tiempo que ha pasado, es Dios dando esperanza para que la gente le conozca, para que la gente pueda amar y ver lo que Dios quiere para para ellos, ¿sí? ¿Qué más tenemos, hermanos? Segunda de Pedro tres diez, pero el día del Señor vendrá, o sea, y es empático en esto, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Hermano, otra vez, el Señor va a venir, el día del Señor vendrá como ladrón por la noche, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Como un ladrón en la noche que entra y roba, y la gente no se da cuenta, así va a venir el día de Dios, pero nosotros, hermanos, tenemos que estar apercibidos, porque ese día va a llegar, y ese día Dios va a traer juicio para los que vivieron apartados de Dios, y y bendición, y y bendición a todos aquellos que que vivimos tratando de agradar a Dios, ¿sí? Dice, en los cuales los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra, las obras que en ella hay, serán quemadas. Otra vez, hermanos, va a haber fuego, absolutamente todo, todo lo que ha creado el hombre será destruido, ese gran día de juicio, ¿qué más? Va a haber, va a ser un día de terror, de terror, hermanos, pero nosotros vamos a estar, Señor, gracias, porque me 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 advertiste que 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 iba a que iba a pasar esto, porque me advertiste que que todo iba a acabar, pero para nosotros que hemos confiado en ti, Señor, gracias porque porque me salvaste, gracias porque me preservaste, y gracias porque me enseñaste que es vivir piadosa y santamente para que para estar contigo, para agradarte a ti, ¿sí? Entonces, sabemos aquí la preocupación de Pedro, pero dice, esto es inminente, que va a venir el día del Señor, es inminente, por eso Pablo les dice, les les recuerda, deben de vivir de esta manera, deben de guardar todo esto para que agradar a Dios, no es, no quiero, no quiero ser moralista, ni legalista, hermanos, simplemente lo que está en la escritura, acerca de lo que Dios quiere para todos aquellos que decimos que somos cristianos, ¿sí? Entonces, por eso Pedro, Pedro les está, les está recordando, tienen que vivir santa y piadosamente apartados para Dios, porque sabemos que si Dios nos compró con su sangre, también ya ya no ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Dios, y tenemos que vivir una vida coran deo, que es vivir una vida para la gloria de Dios, una vida en integridad, una vida que 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 podamos decir, Señor, todo lo que tengo y todo lo que hay en mí es para ti. Seguimos un poco rápido, hermanos, segunda pedo tres dieciséis, esperando y apresurándos para la venida de de Dios. Es decir, hermanos, como obreros, que no tienen de qué avergonzarse, sino que viven la piedad, que viven conforme a a los estatutos, que viven conforme a los propósitos que Dios tiene en nuestras en nuestras mentes, y en su palabra, para que nosotros lo podamos llevar a cabo. Decía él, decía mismo Jesús, en los negocios de mi padre, me es necesario estar, ¿sí? Hermanos, nuestro negocio es estar y vivir conforme a nuestro Dios, ¿sí? Porque es nuestro Señor, nuestro Salvador, y fuimos comprados, recordemos, hermanos, todos nuestros talentos, nuestros talentos tenemos que poner a su servicio para la gloria de Dios. Siguiente versículo, segunda pedo tres dieciséis, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán otra vez el mismo principio que ya hablamos, va a ser destruido todo por el fuego. Siguiente capítulo, versículo, segunda de Pedro tres tres trece, pero nosotros, hermano, fíjate, esperamos según sus promesos, sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Para nosotros, para los que creemos, hermano, pero nosotros esperamos, o sea, va a haber un día de juicio para ellos, pero nosotros esperamos calles de oro, mar de cristal, donde la presencia de luz de Dios alumbrará todo, donde las calles serán de oro, donde, hermano, ¿cuál ha sido tu mayor deseo de vivir en una colonia? Dices, wow, esta colonia me gusta, o este país está hermoso, quisiera vivir ahí, hermano. Pues, lo que nos espera es mejor que todo aquello que hayas visto. Eso es lo que, es la promesa que tiene para todos aquellos que esperamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, piadosamente, y en fe, ¿sí? ¿Qué más? Segunda de Pedro tres catorce, por lo tanto, oh, amados, estando en espera de estas cosas, fíjate, hermano, aquí te dice, ok, ya sabes que va a venir esto, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia, ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Hermanos, ¿alguien me puede decir que es con diligencia? ¿Procurar con diligencia? Por ahí a alguien que nos pueda apoyar, ¿qué es para él la diligencia? Con todo esmero, con toda, con toda fuerza, con toda intención, ¿no? Wow, ahí está, hermano, ahí está, con procura, con todo esmero, con todo, con todo tu ser, con, con perfección, con, con lo que mejor puedas, hermano. Perfección tampoco, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero sí, con todo tu esmero, con, con todas tus fuerzas, ser hallado por él sin mancha. Sabemos que cuando estamos sin mancha, es la sangre de Cristo, lo de Cristo nos limpia, pero hermanos, eso depende de él, que fuimos rescatados y salvados por, por su sangre de Cristo, pero hermano, irreprensibles en paz, eso depende de nosotros. Hermanos, que, que seamos hallados, haciendo la voluntad de nuestro Dios, con diligencia, hallados en paz, apartados en servicio a él, limpios, hermano, sabiendo que el pecado es lo, por lo cual murió Cristo, decir, no quiero más pecar, Señor, porque eso no te agrada, Señor, quiero ser íntegro, quiero ser, servirte, quiero honrarte, irreprensibles, hermano, guardar las instrucciones que él nos está dando, aún estas dos epístolas, en paz para con Dios, ya sea en relación con Dios, paz con Dios, porque a paz fuimos llamados con él, y eso, cuando nosotros estamos en Cristo, hay paz, cuando vivimos apegados a su voluntad, hay paz, irreprensibles en paz, sí, como justo como lo menciona Romano 5.1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, estando íntimamente relacionados con Dios, ¿sale, hermano? Seguimos nuestro siguiente versículo, según Apelo 3.15, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, Señor, si se ha tardado todo esto, es porque Dios tiene mucho amor para poder salvarnos, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, ¿sí? Igual Pablo, si leemos otras, este, las epístolas de Pablo, vemos que también nos dice, guárdense, van a venir falsos maestros, pero ustedes tienen que permanecer en la fe, tienen que permanecer en todas aquellas instrucciones que les hemos dado como apóstoles, o sea, Pablo también escribió lo mismo, Pablo también les escribió lo mismo, dice Pablo, según sabiduría que le ha sido dada, os escribió casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, o sea, hay hombres como los falsos maestros que van a pervertir la escritura, que van a tratar de, de, de torcer las escrituras para su propio beneficio, pero hermano, nosotros tenemos que estar atentos, sabiendo, sabiendo lo que Dios, lo que Dios nos ha, nos ha, nos ha, nos ha dado, ¿verdad hermano? Lo que Dios nos, las instrucciones que Dios nos ha dado, seguimos adelante hermanos, tres diecisiete, segunda feo tres diecisiete, así que vosotros, o sea, ya, aquí ya está terminando hermanos, y ya estamos también terminando, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, sabiendo lo que va a pasar, sabiendo del juicio, sabiendo de todo lo que está por venir, dice, guardaos, Dios, no sea, que arrastrados por el error de iniquos, que hagáis de, de vuestra firmeza, hermanos, vivir en santidad, vivir en piedad, porque va a venir gente que te va a querer arrastrar al error, pero nosotros tenemos que estar firmes en la promesa, en las promesas y en la instrucción que Dios nos ha dado, para poder estar nosotros, eh, percibidos y, 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 esperando para la venida de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí hermanos? O sea, es, es muy importante que entendamos esto, hermanos, guardar, guardar, las instrucciones que Dios nos ha dado por medio de su palabra, para que no seamos arrastrados por el error. Terminamos, hermanos, segunda de Pedro tres dieciocho, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿ok, hermanos? Fíjate, aquí, terminamos con esto, o sea, van a venir hombres que te van a querer engañar, pero yo ya te di instrucción de cómo debes de vivir, que debes vivir piadosamente, santamente, no nada más te, no nada más lo está diciendo Pablo aquí, Pedro, perdón, tienes que estar en la iglesia, tienes que tener, este, eh, 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 cantar bonito en la iglesia, ¿no? Dice, guarda todo esto en la vida práctica, llévalo a cabo, depende de Dios, ¿sí? Porque lo que Dios quiere es que crezcas en su gracia, en esos dones que Dios te ha dado, esa es la voluntad de Dios, crees en ellos, en el conocimiento, conoce a tu Dios, entiende quién es tu Dios, entiende el amor que Dios ha tenido por ti, aún entiende el amor que, que, que a mí me pone para recordarte, para decirte, va a pasar esto, pero tú, como siervo de Dios, eh, te lo recuerdo una y otra vez, porque te amo, y para que entiendas que Dios quiere, no quiere que ninguno se pierda, sino que, que, que ser bendecidos por él en los tiempos finales. Entonces, esto es lo que Dios nos dice por medio de estas dos, de esta, de este capítulo tres, hermanos, vamos a, a otra vez, ¿qué, qué es lo que Dios quiere? Decirte, recuerda con estas palabras, vivir piadosa y santamente lo que vimos desde el principio, porque va a haber el día del juicio, porque va a haber un tiempo final en el cual va a ser de retribución para aquellos que están apartados de Dios, pero va a ser de bendición para aquellos que han esperado en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, tú estás apercibido de lo que está pasando. Siempre lo del pan y todo eso. Hermanos, vamos a, a, este, alguna duda, alguna pregunta, hermanos, con respecto a, a la clase del día de hoy. Hay un audio abierto, a ver si puede cerrar, por favor. Gerardo Díaz, tu audio parece que está abierto, hermano, ¿puedes cerrar, por favor? Ahí está. Hermanos, ¿alguna, alguna duda con respecto a, a lo, a lo que hemos escuchado? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien quiere? Pastor, nada más, en el último punto fue donde perdí, ahorita que cerraba usted, era, recuerda vivir piadosamente, después, eh, el final viene, trae castigo y trae retribución, pero usted mencionó otro, ya no, ya me distraje ahí, no sé si quisiera. Desde 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, antes bien, o sea, te está diciendo, es mejor que crezcas en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Sí. Ok. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna, alguna, alguna sugerencia? ¿Alguien que quiera añadir algo? Había, había un punto, hermanos, si me lo permiten, nuevamente. Si alguien más no quiere participar, si no, no hay problema. Me, me llamaba mucho la atención, no sé si, si fue este punto, pero lo anoté, en Primero de Pedro 2, 1, 2, creo que va por ahí, desechar toda malicia y toda, eh, toda situación de hipocresía. Y había una palabra ahí que me llama mucho la atención, que yo creo que es uno de los grandes actores que siempre ha sido un estorbo para el crecimiento de cualquier hombre que quiera seguir a Cristo. de toda distracción, ¿no? Lo cierra en esa palabra, toda distracción. Y la verdad que es muy, muy, muy amplio porque, bueno, cada uno de nosotros tenemos factores que nos llaman la atención y que nos distraen de este, precisamente de este crecimiento, ¿verdad? al cual Pedro dice, esto es mejor que cualquier otra cosa. En eso, creo que Pedro, eh, dice, en conclusión, donde debes de invertir tu vida es en el conocimiento, en el crecimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano, así es. Efectivamente, el mundo está lleno de distracciones, hermano, que el problema de mañana que tenemos que solucionar, este, eh, n cantidad de, de, de cosas que nos distraen del, del propósito de Dios, ¿no? Pero, este, gracias a Dios que nos da estos, estos tiempos para, para poder entender que, que debemos estar apercibidos y sobrios, o sea, a ver, esto, esto me va a distraer, esto me va a apartar de lo que Dios quiere para mí, me va a quitar mucho tiempo, me va a apartar de la voluntad de Dios, entonces debemos de, de valorar eso. Muy buena observación, mi hermano. Gracias. Gracias.